Hola, bienvenidos al OxiBlog. Hoy les quiero presentar a este Pachifitum Compactum Glaucum que por si no la conocen pues esta suculenta es originaria de México, también se le conoce como suculenta diamante y entre sus características tenemos de que tiene unas hojas, unos pétalos muy gorditos, muy carnosos y esta roseta puede llegar a medir hasta los 15 centímetros aproximadamente. Voy a estar realizando su primer trasplante en esta maceta, ya la tengo pues con su capita de drenaje y también les quiero pues hablar un poco de ellas y comentarles de que esta suculenta es de tallo corto y su roseta es una roseta muy compacta ya que las hojas suelen crecer casi juntas y bien firmes. Esta suculenta al sol puede tornarse entre los colores morados o rojizos que son muy bonitos y además tiene unas líneas delgadas de color blanquecino que hacen que resalte aún mucho más su belleza. Esta suculenta, este pachifitum va a florecer a finales de invierno o a inicios de primavera y su temporada de crecimiento es entre el otoño, invierno y primavera. Puede aguantar hasta los menos 5 grados pero no de forma continua, es decir, no puede estar a 5 grados durante 3 días seguidos por ejemplo porque así la puede llegar a dañar o puede llegar a morir la planta. La iluminación que vamos a necesitar para ella es pues aproximadamente unas 8 horas de luz solar hay algunas que sí toleran el sol durante todo el día porque ya se encuentran aclimatadas y pues mientras reviso aquí mi suculenta veo de que tiene unas raíces gruesas, de que está muy bonita como se puede ver ahí en la cámara y ustedes cada vez que hagan un trasplante les aconsejo que siempre revisen entre las raíces para no ver que tengan nematodos o algún insecto que les pueda traer algún tipo de plaga para sus otras suculentas. Y bueno, como les mencionaba con respecto a la iluminación recuerden de que si esta suculenta está por ejemplo en verano y el verano donde ustedes se encuentran sobrepasa los 30 grados hay que tener mucho cuidado con la exposición solar porque sus hojas, sobre todo alrededor de las puntas, puede llegar a quemarse con el sol. Si ese es tu caso, entonces te recomiendo de repente que le coloques una malla sombra o que le dé solamente el sol de la mañana que suele ser pues el sol que no suele estar tan fuerte y no suele quemar tanto ya a partir del mediodía si el sol se hace muy intenso entonces ahí es donde deberías de tener cuidado. Después, si deseas tenerla de repente al interior de tu domicilio, dentro de tu casa entonces la puedes tener cerca a una ventana donde también le dé un poco de luz solar para que evites que se tiole y pierda su forma. Ahora, ¿cómo saber también si a esta suculenta le hace falta exposición solar? Pues si bien es cierto sus hojas son de color verde pero que cuando le falta luz solar va a adoptar una tonalidad verde pero oscura. No va a ser un verde claro como se puede ver acá en el video, en la imagen que les estoy mostrando si no va a ser un verde muy oscuro entonces si ustedes observan que tiene esa tonalidad es porque le está faltando luz solar. El riego de esta suculenta, pues en mi caso yo la voy a regar ahora que estoy entre ya en otoño la voy a regar cada tres o cuatro semanas, igual va a ser en invierno pero siempre y cuando yo también observe pues de que el sustrato esté totalmente riego, totalmente seco. Y si fuera en la época de verano pues es aconsejable regarla entre 10 y 15 días, ¿no? Pero la verdad va a depender también mucho del tipo de sustrato que ustedes usen y de su clima y pues el sustrato que esta suculenta va a requerir o va a necesitar será un sustrato que drene rápido que no se mantenga el sustrato muy húmedo durante muchos días y lo recomendable sería usar un sustrato que sea un 70% mineral y un 30% orgánico pero como les menciono también va a depender de su clima. Ahora, si el sustrato retiene mucha agua puede hacer que esta suculenta tenga aparición de hongos o cochinilla algodonosa y recuerda también de que tu maceta tiene que tener orificios de drenaje que es muy importante para evitar que se pudran las raíces de esta suculenta. Para la propagación de ella es muy fácil, se da por hoja, también se da por separación de hijuelos y también se da por semillas. Así que tienes esas tres opciones para que tú la puedas reproducir y puedas tener más ejemplares de ella. Así que a mí me ha encantado como ha quedado ya en su nueva maceta. Yo la estaré regando en realidad aproximadamente en unos 10 días porque quiero primero que se adapte a este sustrato de que recupere por ahí algunas raíces que se hayan de repente maltratado un poco durante el trasplante y pues no me preocupo porque como veo que sus hojitas están bastante gorditas y compactas pues todavía no le hace falta agua. Así que no voy a tener ningún inconveniente. Continuando con la siguiente suculenta que les quiero mostrar es este hermoso Graptosedum Little Beauty. Es muy muy bonito. Este suculenta es un híbrido. Se desconoce sus parentales pero es de origen coreano y entre sus características de esta especie es que es de pequeñas rosetas alargadas de color verde blanquecino y en las puntas de sus hojas tiene unos tonos rojizos, entre rojizos y anaranjados y al exponerla un poco más al sol se va a tornar mucho más intenso ese color anaranjado que lo hace muy muy bonito. Yo aquí le voy a retirar unas hojitas secas porque estoy encontrando varias hojas secas así que las voy a estar retirando con mucho cuidado para no hacerle más daño a esta plantita. Ahora, esta suculenta florece entre primavera y verano y sus flores son muy pequeñas de color rosado o amarillo incluso está un poco blancas. La iluminación necesaria para ella va a ser entre 4 a 6 horas de luz solar de preferencia bajo malla sombra porque suele como quemarse o ponerse un poco triste incluso hasta puede llegar a secar sus hojas basales si las pones a mucho sol o a un sol muy intenso así que sería recomendable que le puedas dar el sol de la mañana. No tolera heladas se muere la planta en climas muy helados o en climas bajo cero lo recomendable va a ser o tenerla en interior o colocarla en un invernadero y si la tienes en interior igual hay que colocarla en un lugar que le pueda dar luz solar sobre todo para evitar que se tiole y pues también para apreciar esos colores bonitos que adopta cuando le da el sol. El riego que yo le voy a estar dando es pues necesario primero revisar de que el sustrato esté totalmente seco para que no se pudran sus raíces porque al ser un graptosedum y a tener un tamaño tan pequeñito pues no necesita tanta agua y no necesita pues que el sustrato se mantenga muy húmedo. El sustrato que yo le voy a dar a ella y el sustrato que ella necesita es un sustrato poroso que sea ligero, drenante incluso un poco arenoso. En este caso ella necesita un sustrato que sea entre 50% mineral y 50% orgánico pero va a depender también de tu clima del clima que ustedes tengan ya sea un clima muy seco o un clima húmedo entonces van a tener ahí que evaluar eso primero para poder adaptarle el sustrato así también como el riego. La propagación de ella es muy fácil en realidad porque brota nuevos ejemplares desde la raíz y también da hijuelos y también la puedes propagar incluso por sus hojitas pequeñas también suele dar brotes y también por semillas cuando florezca. Este sustrato pues está un poco seco y duro estoy sintiendo de que este pan está bastante compacto así que estoy tratando de hacerlo el menor daño posible porque sí quiero revisar un poco las raíces porque no las puedo observar muy bien y quiero separarlo un poco porque siento que está muy compacto y así le puedo dar un poco más de espacio a que nazcan o a que salgan nuevos ejemplares porque sí me gustaría tener bastante de este graptosedum porque me parece que es ideal para hacer arreglos pequeños o también para poder decorar las mismas macetas que ya tengo con otras echeverias y pues decorarlas y acompañarlas así que es por eso que la quiero como que separar un poquito y por ahí hacerle unos pequeños de repente como una poda porque veo de que tiene como que ya hijuelos entre algunos hay unos tallos que ya han dado hijuelos y quiero como que separarlos para poder aumentar como pueden ver ahí están las raíces tiene bastantes raíces para hacer tan pequeña esta suculenta veo que enraiza mucho y no tiene ningún problema la verdad y eso es muy bueno para mí para que se pueda adaptar rápido para que pueda absorber agua y no se seque tan rápido porque a veces me ha pasado que he adquirido algunos pues algunas algunos sedums que no me han durado que a veces se me han secado muy rápido aunque si los adquirí en verano creo que no es buena idea adquirir nuevas suculentas en verano porque sufren mucho la verdad a mí ya me ha pasado que he perdido o he estado por perder algunas suculentas que adquirí en la época de verano que es un clima muy húmedo muy caliente no hay ventilación natural no corre viento y el viento o el poco viento que llegas a sentir aquí en Japón en época de verano es como cuando ingresas a un sauna y sientes un vapor de aire caliente es idéntico entonces no es muy recomendable pues adquirir suculentas en época de verano lo mejor sería de repente adquirir suculentas a finales de verano o quizás a principios de primavera para que se puedan un poco aclimatar mejor y así poder darles o ubicarles un buen lugar para que se vayan adaptando entonces yo ya estoy separando aquí justamente como les quería mostrar voy a estar separándoles y dándoles más espacio para que pueda llenar esta maceta esta pequeña maceta en realidad es un vaso no es una maceta es un vaso que yo compré en una tienda de dólar y simplemente le hice el orificio de drenaje y pues la estoy usando como maceta porque hay a veces depósitos o vasos tazas que son muy bonitos como para poder tenerlos como maceta así que si te gusta por ahí alguna que hayas visto hazle un orificio de drenaje que es muy fácil y ya la tienes como maceta yo tengo así varias tazas y varios vasos de cerámica que los he convertido en maceta porque me encanta la verdad como se ven me digren la cantidad de raíces que tiene este pequeño sedum que es tan pequeñito pero da muchas raíces y son bastante largas es mucho más larga que la propia la propia planta así que voy a ir acomodando aquí y mientras ustedes pues van disfrutando de estas bonitas suculentas que la verdad les recomiendo mucho que la tengan en su colección yo estoy tratando de ir encontrando plantas poco comunes algunas raras algunas con una estética muy particular y muy bonito para poder ir agrandando mi colección y me gusta mucho apreciarlas la verdad me encanta me encanta soy una adicta a las suculentas y estoy segura de que debe de haber muchas personas igual de adictas como yo que disfrutan de estos momentos que son los trasplantes de suculentas así que espero que te esté gustando este video que lo estés disfrutando coméntame cuál de estas dos suculentas te gusta más a mí la verdad me encantan las dos y espero poder tener más ejemplares del pacifitum compactum porque la verdad es hermoso y me gustaría que se haga como una colonia y ya les estaré mostrando más adelante cómo es que están prosperando en mi balcón y pues así ha quedado este hermoso graptosedum como pueden ver está muy 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 lindo miren cómo ha quedado esas hojitas pequeñitas esas rosetas me encanta espero que les haya gustado y ahí la pueden apreciar mejor muchas gracias por ver este video si llegaste hasta esta parte del video muchas gracias no olvides suscribirte al canal y darle like al video que tengo muchas cosas por mostrarte bye bye un saludo